Buenos días, buenos días a todos y a todas las asistentes que veo que es un número bastante considerable, hay casi 200 participantes. En primer lugar, para mí es un privilegio volver a este maravilloso país que es Perú, aunque sea de forma virtual, pero al mismo tiempo nos ayuda mucho porque veo que hay una representación extraordinaria de diversas nacionalidades y personas con mucho tipo de intereses. La verdad es que el horario es un poco extraño para mí, un sábado por la tarde en la que uno está ya medio descolocado de las actividades tanto laborales como de este tipo, pero bueno, vamos a intentar hacer algo que valga la pena y nos ponemos a ello. Así que voy a empezar compartiendo la pantalla, como comentaron antes. Vamos al grano. Decirles que he tenido una proyección relacionada con el mundo de la acuicultura muy amplia. Empecé desde muy jovencito, apenas cumplidos los 20 años, a trabajar en este mundo y me ha permitido desplazarme y trabajar en múltiples empresas y en múltiples países. He trabajado en muchas partes de España y también he podido estar haciendo mi actividad en este ámbito, en diversos países y en muchos lugares. Y a esto lo uno a tres grandes pasiones que tengo, además de la acuicultura, como es la escritura. Me apasiona escribir, tengo un blog e invito a todos a que me puedan seguir. Mi nombre, cristobalaguilera.com y además también el ciclismo como una pasión complementaria que he ido desarrollando. Bien, vamos a lo que íbamos a hablar. España es un país que tiene una costa considerable, 8.000 kilómetros de costa. Estos 8.000 kilómetros de costa, como ven aquí en el mapa acuícola, prácticamente hacen que en casi todas las comunidades costeras e incluso en algunas interiores haya acuicultura. Evidentemente, acuicultura marina de peces en las comunidades costeras. En este mapa de aquí, donde se ve que en España hay actualmente como unas cerca de 4.000 establecimientos marinos, solamente computan en estas estadísticas aquellas actividades acuícolas que están relacionadas con la propiedad. Es decir, son actividades acuícolas donde hay un propietario y un propietario quiere decir que existe una empresa detrás con su número de identificación fiscal, con su RUF, con su CID y hace una actividad acuícola. En España, además, hay también en las zonas marítimo-terrestres estas mil y pico actividades que tienen que ver con el uso o, digamos, el usufructo de la pesquería, pero sin llegar a ser acuicultura. Estas estadísticas no computan. En este caso, lo que estamos viendo es que estas 3.800, 3.600 actividades tienen que ver con la actividad en el mar. En el año 2020, que son los últimos datos realmente actualizados que tenemos en el país, España produjo unas 272.000 toneladas. De estas 272.000 toneladas en el ámbito de la producción acuícola, hay un sesgo bastante considerable, ya que más de 200.000 toneladas corresponden a la producción de moluscos de ibalbo, mayoritariamente mejillón, el mitilus ediulis, en la zona de Galicia y también una producción importante en la zona catalana y valenciana, en la zona del Mediterráneo. En peces marinos tenemos aproximadamente unas 50.000 toneladas. Este año se han superado, ha habido una recuperación y los últimos datos que estoy manejando o que me proporcionan es que estaremos por encima de las 50.000 toneladas. Lo que es importante, por ejemplo, es esto que vean de aquí, que aunque la producción de moluscos son 200.000 toneladas, el valor en euros de la producción son 122 millones. Sin embargo, las 50.000 toneladas de peces marinos superan los 381 millones. Esto hace que el valor de la producción esté muy sesgado hacia el valor que proporcionan los peces marinos en la agricultura española. También es verdad que España es un centro productor de crías, produce casi 700 millones de crías y las crías de los peces marinos tienen un alto valor, como son estas, esto casi entre las crías y el prengorde, pues casi unos 52 millones de euros de valor de esta agricultura. La parte prioritaria o el valor principal, como se ve en este gráfico de aquí, está en la agricultura marina. La agricultura marina representa entre el 90 en cuanto al volumen de producción y el 90% en el valor frente a entre un 5 y un 10% que es la agricultura continental. Estoy oyendo una tormenta tremenda. Si se vuelve a cortar, yo reiniciaré, pero vamos a continuar. Muy bien, en el mapa acuícola marino, como se ve, el valor de la producción que hemos dicho antes son estos 256.000 toneladas con un valor de unos 507.000. Se da una paradoja y es que, por ejemplo, dos comunidades próximas, como son la Comunidad Catalana y la Comunidad Valenciana, que están en la parte más oriental de España, en el Mediterráneo, tienen unas diferencias muy significativas y es que es casi el doble. La Comunidad Valenciana, estando al lado de Cataluña, produce más del doble que Cataluña. Esto es debido a las constricciones legales, administrativas y sobre todo administrativas que hay entre una comunidad y otra, porque en España existen competencias específicas para cada comunidad. Todo lo que afecta a la ley de costas es nacional. Sin embargo, la práctica de la acuicultura es pertenencia a la comunidad. O sea que es la comunidad la que tiene la potestad de conceder las licencias que están relacionadas con la actividad acuícola. Por eso hay esta gran diferencia. Y otra diferencia, aún muchísimo más, es Murcia, que apenas tiene 150 kilómetros de costa. En cambio, solamente esta comunidad pequeñita concentra el 20% de toda la producción acuícola marina de peces marinos en España, lo que le da una importancia estratégica muy, muy considerable. Esto es debido, como he dicho, a estas particularidades, sobre todo de orden administrativo que existen en el país. Las principales especies que se están produciendo ahora mismo en España son la lubina, dicen Trachius labrax, que se han producido del orden de unas 20.000 toneladas. Creo que los datos de este año apuntan más hacia las 22.000, 23.000, como ven aquí, con un valor cerca de 133 millones. Hay también una importante producción de atún. Atún rojo, que curiosamente, la mitad de la actividad relacionada con la pesca del atún corresponde a pesquería. En el momento en que se ha finalizado la pesquería y ese bien común pasa a ser propiedad de la empresa, porque tiene la licencia para su explotación, pasa a considerarse acuicultura. Y la explotación de estas toneladas de engorde de atún, engrase de atún, es lo que aquí consta, que son estas 8.000. Probablemente se han pescado 4.000 o 5.000, que es la cuota pesquera que tiene asignada España, y se engorda y se engrasa hasta prácticamente doblar y computa. El valor de mercado, como ven, es muy considerable y casi empata a las 21.000 toneladas que produjo el peruvia. Luego también tenemos una muy importante producción de rogaballo, este pez plano, que es seta máxima, con 7.000 toneladas de producción. Después de China, España es el principal productor mundial de rogaballo. China es una caja negra que nadie sabe. La cuarta especie de importancia es la dorada, 6.500 toneladas, especie que había sido, hasta hace muy poquito, la especie prioritaria productiva en España, con más de 20.000 toneladas de producción. Pero lo que se está produciendo en este mercado es lo que los expertos llaman como una recolocación o reubicación de especies. Esto quiere decir que cuando la demanda del mercado respecto a una especie, como es la dorada, baja porque los precios bajan, lo que hacen los empresarios, los productores, es derivar la producción, en lugar de dorada, hacia un pez que es complementario en el mercado, como es la lubina. Se incrementa la producción de lubina y se estanca la producción de dorada, principalmente por la competencia que tiene la producción de esta especie con otros países mediterráneos, como son, sobre todo, Grecia y Turquía. España está emergiendo nuevas especies con mucha importancia, como es la corvina, el Argirosom regius, un poquito distinta de la corvina de allí, sin embargo, bastante parecida. Y una especie que está empezando a ser muy importante, donde se están invirtiendo cantidades ingentes, es en el lenguado senegalés, Solea senegalensis. Aquí se habla que la producción del 2020 fueron 617 toneladas, este año ya me han confirmado que se han pasado las 1.200 toneladas. Y además, hay dos nuevas grandes inversiones empresariales que van a multiplicar casi por tres la producción. Es decir, que en los próximos años, el lenguado senegalés probablemente se llegará a las 3.000 o 4.000 toneladas. Las otras especies que se están produciendo son marginales, como es la seriola, el múgil, el salmón en medio marino y algunos pargos casi, casi microscópicos. También es verdad que la producción no de peces marinos es relativamente importante, el incremento que está teniendo la producción de microalgas, sobre todo, y se están empezando a constituir empresas bastante potentes en este ámbito. La acuicultura marina y la acuicultura en general en España tiene un impacto considerable. De hecho, actualmente, se superan casi las 12.000, 14.000 personas asignadas exclusivamente a la acuicultura marina, al empleo de la acuicultura marina. Es un empleo predominantemente masculino, en este momento, pues casi, casi, casi el, como vemos aquí, casi el 80% el ratio es 80% de hombres frente a mujeres y, sin embargo, el empleo femenino o el empleo asociado a lo que son las políticas de igualdad de género se está impulsando de una forma muy fuerte en el ámbito marino, ya que la especialización de muchas de las actividades asociadas a la acuicultura marina suelen recaer principalmente en mano de obra femenina, por cuestiones, evidentemente, culturales y tóricas. Lo que sí que es importante también ver es que el perfil de los trabajadores relacionado con la acuicultura marina tiene un sesgo considerable a la hora de tener operarios especializados y técnicos superiores. De los 12.000 empleos directos hay al menos casi 4.000, que es un 30% de, digamos, de empleos de alta especialización. Por lo tanto, se requiere una formación considerable y es una demanda, además, que va creciendo. Existe y se están pidiendo requerimientos cada vez mayores de técnicos superiores y medios asociados a la acuicultura, sobre todo por el proceso de transformación digital y análisis de la información y el incremento de las empresas relacionadas con la acuicultura. Una cosa importante es entender cómo es el impacto que tiene el coste de la producción en la acuicultura marina en un país como España, principalmente en la cría de dorada y de lubina, que como hemos visto antes, sumando ambas, pues superan con creces más del 60% de la producción. Como ven aquí, en este gráfico, el principal coste de la producción sigue siendo el alimento. Por lo tanto, la producción de alimento con un 44% de coste es uno de los principales retos de mejora que tiene la acuicultura marina de peces en estos momentos, no solamente en España, sino en todo el ámbito mediterráneo y diría que a nivel mundial. Un 44% de coste de producción permite una mejora extraordinaria. En segundo lugar, tenemos también el coste de la producción de alevines, de huevos y sobre todo del engorde y de las alevines, que supera el 15%. La mejora de la producción de los alevines, la mejora de la calidad de estos alevines que sean más resistentes, también es uno de los grandes ámbitos de aplicación de conocimiento. Y obviamente, pues tenemos un impacto importante como es el 11%, que son los costes de personal y otras compras de materias primas. En definitiva, estos cuatro conceptos prácticamente suponen el 80% del coste. Luego, siempre es importante saber que cuando se piensa en la acuicultura marina de peces, hay que tener en cuenta que en cuatro conceptos tenemos las grandes líneas de actuación para poder mejorar considerablemente lo que es la acuicultura marina de peces, teniendo en cuenta que principalmente alimento y reproducción superan más de la mitad, más del 50%. Esto es en las granjas de peces fine fish, de aleta, como dorada y la lubina. En cambio, en las granjas de rodaballo y de lenguado, la producción no es normalmente offshore, en jaulas, sino que suele ser en instalaciones en tierra, en recirculación y generalmente un alto coste energético. Por eso, aparece aquí en tercera posición, se ve en este quesito, el coste de la electricidad del agua, porque hay que bombear cantidades ingentes de agua con un coste muy elevadísimo. Baja mucho la tasa de alimento desde un 44% hasta un 26% porque se han conseguido tasas, sobre todo, de factores de conversiones y de crecimiento en los últimos años mediante programas de mejora genética en el rodaballo y el lenguado muy considerable. De hecho, se está llegando a factores de conversión apenas superiores al 1%, 1.0 algo, mientras que la dorada y la lubina todavía estamos en factores de conversión próximos al 2, 2 kilos de pienso por cada kilo de engorde. Y los costes de personal son considerablemente más elevados porque se requiere, primero, mayor personal, más cualificado y más tecnificado porque se están operando instalaciones más complejas. Esto cuando separamos las especies marinas y las dos tipologías que tienen, peces planos en sistemas de recirculación y dorada y lubina en viveros de engorde en alta mar, vemos las diferencias que son considerables. Y también tenemos un tercer apartado muy importante que es la distribución de los costes en los criaderos de peces marinos que hemos visto antes que suponen casi unos 60, 70 millones de euros de la actividad. España es un país exportador de alevines hacia otros países que aunque producen más tienen, digamos, esta carencia de conocimiento tecnológico o científico-tecnológico asociado a la mejora de la producción. Aquí, el primer coste es personal. ¿Por qué? Los criaderos son altamente intensivos en tecnología, en conocimiento y hace falta personal bien cualificado y que atienda a multitud de partes de la producción en las que se requiere una mayor formación y capacitación. Por lo tanto, aquí, aunque el impacto que tiene en la actividad es menor, sin embargo, el coste de personal es muchísimo mayor. Así como las compras de materias primas y aprovisionamientos. Aunque se hacen muy poquitos kilos, la compra de los aprovisionamientos son de alto valor, de alto coste. Por ejemplo, hay que comprar artemia, hay que producir rotífero, hay que producir microalga, hay que producir enriquecedores y todo esto tiene ese impacto. Y finalmente, la actividad menor suele ser en este caso la compra de alimentos y piensos porque el engorde, el hacer dos o tres o cinco gramos tiene un impacto menor. Sin embargo, sí que hay un nuevo elemento importante en esta ecuación que es el transporte, ya que la mayoría de los alevines se producen en instalaciones que suelen estar relativamente alejadas o muy alejadas de instalaciones. En España, por ejemplo, hay una actividad productiva marina de peces marinos muy importante en las Islas Canarias que están a 3.500 kilómetros de la península. Canarias tiene una producción de criaderos baja, por lo tanto tiene que importar estos alevines. O España también, como hemos dicho, exporta alevines a otros países como son Argelia, Marruecos, Grecia, Malta y eso encarece considerablemente el coste. Luego, la distribución en este caso es considerablemente diferente. La acuicultura marina de peces ha sido, digamos, el principal elemento en el cual la acuicultura española se ha sustentado para crecer. Por varias razones, porque es la que genera empleo más cualificado porque es la que tiene un mayor retorno económico como hemos visto y que además porque España tiene 8.000 kilómetros de costa que permiten esta práctica acuícola independientemente de que además hay muchísimas constricciones legales y administrativas para seguir creciendo. En los últimos años se han invertido muchísimos recursos, muchos recursos en mejorar la producción marina de peces en España. Aquí pongo que hemos encontrado que hay más de 500 proyectos especialmente relacionados con la acuicultura y que han supuesto una inversión pública superior a los 55 millones de euros con una media de unos 25 proyectos al año que han estado funcionando y con una subvención que estaba en torno a los 2 millones. Las actividades principales que en los últimos años se han financiado, luego veremos en la segunda parte de la presentación en qué se está trabajando ahora tiene que ver principalmente con los aspectos de orden sanitario. La sanidad tiene un impacto, ha tenido un impacto extraordinario. Hay que tener en cuenta que en muchos casos la sanidad, el gasto sanitario, la prevención de enfermedades, el manejo de las instalaciones puede tener consecuencias dramáticas, por lo tanto se ha apostado muchísimo en entender patógenos, cómo gestionar estos patógenos, cómo pasar del uso de antibióticos a el uso de vacunas y sobre todo de biológicos, prácticamente ahora en España hay una legislación muy potente, muy fuerte, muy restrictiva y que gestiona muy bien el uso de todos estos elementos y el efecto que tienen contaminante en el medio ambiente que también se ha limitado mucho. Una gran importante inversión en segunda condición ha sido en la optimización de las condiciones de producción, en la mejora de los sistemas de producción, en la automatización, en la recogida de los datos, en el entendimiento de lo que pasa, en integrar toda la información para mejorar la gestión productiva, la gestión ambiental, la gestión nutricional, todo esto está relacionado. Y finalmente también se ha invertido considerablemente en calidad y en seguridad alimentaria, gestión ambiental y en cierta manera aunque se sigue haciendo y se sigue apostando por las nuevas especies, digamos que principalmente lo que se ha trabajado es en la mejora sustancial de aquellas especies que tienen un alto impacto económico en la actividad acuícola económica en España. Para ello, para resolver todos estos retos científicos tecnológicos se puso en marcha el plan estratégico de la mejora de la acuicultura marina en general y los retos científicos tecnológicos que habían asociados a la acuicultura marina de peces se encadieron dentro de lo que se conoce el apartado 8 en dos grandes retos. Uno era el reto de la mejora de la producción y otro eran los retos para la mejora de la sostenibilidad y la competitividad empresarial. Había un gran problema. España es un gran productor, es un buen productor, pero no es competitivo porque otros países mediterráneos como son Grecia o Turquía producen a costes muy inferiores debido a las condiciones particulares que existen en la comisión dentro de lo que es Europa en la cual la igualdad de comercio e internacional existe, pero ni los sueldos ni los salarios ni las tasas ni las constricciones en los países del Mediterráneo Oriental son los mismos que los países del Mediterráneo más occidental. Esa es una competencia que España ha intentado solucionar a través de mejorar los retos en la alimentación y en la nutrición, en la sanidad y en el bienestar animal, en la mejora genética y en la fisiología, algo menos en diversificación y mucho en ingeniería, manejo y acuicultura. Y luego en los retos de esa sostenibilidad, en montar todo el plan de gestión ambiental, en afrontar y abordar el cambio climático como una de las claves estratégicas de la acuicultura marina de pepes para los próximos años, desde el punto de vista socioeconómico y también impulsando el valor diferencial de la calidad, la atrapabilidad y sobre todo garantizar la seguridad alimentaria y la garantía alimentaria que la acuicultura marina puede aportar a entornos más dependidos. Los principales retos en alimentación, los retos que se han producido, perdón, las principales actuaciones que tienen que ver dentro de la acción 1 que son los retos en la alimentación y en la nutrición, sobre todo ha sido cómo es posible abordar la sustitución de las harinas y aceites de origen procedente de las pesquerías. Cada vez hay una mayor competencia, es, como todos saben, las pesquerías están, pues si no, decayendo, pues casi, 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 yéndose al traste, todas ellas, cada vez tenemos menores capturas y la competencia por esos recursos es mayúscula, tanto para el consumo humano como también para la producción animal de especies terrestres, como puede ser porcino, principalmente. Por lo tanto, hay que buscar nuevas fuentes, nuevas fuentes de alimentos o nuevas fuentes de nutrición. Aquí se ha trabajado muchísimo en los últimos años, principalmente trabajando en productos o en subproductos de origen animal y transformal y vegetal y incorporándolo en los piensos de gordo para la agricultura, buscando el efecto que tiene, trabajando en los modelos de economía circular, entendiendo si hay efectos antinutricionales y viendo cómo estas nuevas fuentes de productos que pueden incorporarse en las dietas tienen un efecto o no en la salud y en el crecimiento de los peces. Es cierto que en los últimos años se ha producido un fenómeno de desequilibrio. Las dietas, porque no se puede acceder a harinas de tantísima calidad o el coste es tan elevado, están balanceándose y cada vez hay más composición vegetal de productos de origen vegetal, sobre todo de proteína y de ácidos grasos. Lo que se está produciendo es que se ha visto que hay un, digamos, una ralentización del crecimiento que no afecta excesivamente a la calidad de la producción, pero sin embargo sí que ha habido que rehacer los modelos tanto de nutrición como de manejo de la nutrición para conseguir compensar esas diferencias de crecimiento que se estaban observando. Un ejemplo, en los salmones hace unos cuantos años fue tan crítico que hasta incluso tuvieron que bajar la denominación de la cantidad de ácidos grasos que tenían los salmones noruegos porque con la reformulación de las dietas no llegaban a alcanzar los niveles de ácidos grasos que anteriormente tenían cuando incorporaban harinas HLT o de alta calidad procedente de las pesquerías. También se está trabajando sobre todo en determinar cómo distintos subproductos procedentes tanto de los descartes de la pesca como harinas de insectos harinas de macro y microalgas distintos extractos vegetales como fuentes alternativas para fabricar estas harinas de pienso y también especialmente en cómo determinados compuestos nutracéuticos naturales procedentes de muy diversa índole se pueden incorporar como fuentes complementarias para mejorar o sobre todo garantizar una correcta nutrición que no haya carencias nutricionales y que esto no afecte a la salud de los animales. No nos vamos a detener mucho más en todo esto estas diapositivas luego las compartiré para que las puedan ver pero otro de los principales retos han sido sobre todo en sanidad y bienestar. Sanidad y bienestar se ha invertido muchísimo en intentar entender cuál es el mecanismo por el cual determinadas enfermedades sobre todo en el Mediterráneo son prevalentes. Habíamos quedado en que eran los retos desde el punto de vista sanitario y sobre todo bienestar animal que se estaban abordando en la agricultura marina de peces y como les comentaba el impacto que tienen las enfermedades sobre todo parasitarias en los últimos años y también debido a pasteurela y sobre todo algún virus están causando muchísimos problemas por lo tanto hubo que invertir muchos recursos en entender la fisiología de estas enfermedades cómo poner en marcha y cómo promover alternativas al uso de antibióticos como eran biológicos y especialmente también en vacunas y se ha invertido muchísimos recursos y esfuerzo en conseguirlo. En los últimos años además el impacto social que está teniendo el tema del bienestar animal ha hecho también que muchos recursos se inviertan sobre todo en establecer los indicadores operacionales del bienestar animal como son creo que hay alguien que tiene el micrófono y me llega el retorno ¿se le está escuchando bien? Sí, a mí sí pero veo que alguien tiene el micrófono abierto y me llega su voz vale, perfecto sigue por favor puedes agarrar muy bien y como comentaba pues también se han invertido muchos recursos en entender cuáles son los indicadores que pueden ayudar a establecer programas de bienestar animal sobre todo en los peces teniendo en cuenta los métodos de sacrificio y también cómo medirlo en este ámbito el otro gran apartado de retos como era la genética y la fisiología ha quedado ha quedado relativamente en manos de empresas privadas aunque también ha habido inversión pública considerable digamos que la parte de los peces planos la mejora de los peces planos ha sido financiada por fondos comunes entre la financiación pública y la financiación privada y la mejora genética en peces de aleta especialmente dorada y lumina ha venido sobre todo financiada a través de programas de mejora genética y estudios genéticos a través de fondos públicos de investigación y en los últimos años pues los retos en diversificación no es que hayan no sido importantes pero han sido menores y especialmente la diversificación en el ámbito marino más que en peces ha ido hacia otras especies como les comenté al principio la protección sobre todo de microalgas y macroalgas y otras especies de potencial interés sobre todo por el valor añadido que tienen en otras industrias como puede ser la farmacológica la cosmética la nutricional humana relacionados con este ámbito y últimamente se está impulsando muchísimo también especies de bajo nivel trófico donde no sea necesario recurrir a tantas fuentes de proteína procedentes de harinas de peces sobre todo de las pesquerías en este caso el cultivo de mugílidos se está empezando a tener una importancia muy grande ya que son especies principalmente herbívoras y no requieren de estos aportes otros ámbitos también en los que se ha invertido mucho esfuerzo en la agricultura marina de peces ha sido sobre todo en la ingeniería y en el manejo la reconversión de las instalaciones hacerlas más sostenibles más automatizadas donde se ha invertido muchísimo en sobre todo en procesos de digitalización de obtención de datos de robótica en tecnologías de automatización como es la la incorporación de drones submarinos alimentación automática vehículos operados y también incorporando todo esto en el gran concepto que es la IoT la Internet para poder tener acceso especialmente remoto a instalaciones de acuicultura que suelen estar instaladas en alta mar generalmente entre 3 y 5 millas de la costa luego hay que tener esa posibilidad y finalmente se está trabajando muchísimo sobre todo también en los aspectos ambientales y en los aspectos relacionados con el cambio climático es decir qué actuaciones se tienen que hacer ya desde este momento para que cualquier incidencia procedente del futuro estemos preparados para adaptar el efecto que el cambio climático tiene en la producción acuícola de peces sobre todo estrés térmico debido y cómo afecta el estrés técnico a nivel de la fisiología de los peces marinos cómo afecta en distintas fases vitales si es o no necesario empezar a diversificar especies para adaptarlas si hay o no que adaptar las distintas regiones porque cambiarán las termoclinas y estas nuevas especies tendrán que ir migrando de un lado hacia otro o incluso generar nuevos escenarios donde cambiemos las especies que se están produciendo por otras alternativas para continuar teniendo un impacto positivo tanto en las necesidades productivas como en la gestión económica como en el manejo social y sobre todo también con el impulso digamos de la generación social de valor económico social y de impulso de las regiones que se dedican a la agricultura y que normalmente no suelen ser las regiones más ricas del país como hemos perdido un poquito de tiempo y hemos avanzado yo les digo que toda esta información se puede conseguir en este documento que son las directrices estratégicas de cómo España contribuye a una agricultura más sostenible desde ahora hasta el año 2030 es un libro completísimo complejo mucho muy intenso pero mucha de esta información que he estado utilizando procede de aquí ya que se publicó justamente este año y hemos sido nosotros colaboradores y hemos colaborado en estas directrices en la forma de llevarlas hacia adelante esta ha sido una primera una primera visión voy a dejar de compartir muy bien esta ha sido una primera una primera parte que quería mostrarles que es cuáles son cómo es cuál es cuál es el digamos el aspecto general de la agricultura marina de peces en España y sobre todo qué se está haciendo para continuar continuar hacia adelante y que en el futuro sea posible seguir manteniendo la agricultura marina que se reduzca el impacto que sea más sostenible y que este país siga siendo pues un líder productor tanto de tecnología como de conocimiento ya que de producción es difícil porque es difícil competir con otros países como hemos dicho antes del entorno mediterráneo más oriental donde las condiciones digamos salariales de contratación son muy distintas y son muy difíciles si les parece ahora podemos abrir un rato pues el coloquio y atender las preguntas y ver cómo podemos por dónde continuamos qué ha sido lo que más interés ha suscitado o más dudas e intentaré responderles de la manera que pueda y si nos da tiempo y vamos bien pues dedicaremos un ratito a que yo les mostraré en qué estamos trabajando en estos momentos ok les voy a presentar un poco el programa de acuicultura en el IRTA en el cual trabajamos sobre todo en bivalvos en genética en mejora y en producción de peces marinos tenemos varias áreas de producción y que tienen que ver con las necesidades que hemos visto antes que existen tenemos una parte muy importante que está relacionada con bivalvos no lo tocaremos pero la parte de producción de peces marinos trabajamos principalmente en un ámbito fundamental que es la reproducción la mejora de la producción de los alevines la nutrición y el bienestar a través de la salud como combinamos la nutrición y el bienestar con la salud para hacer una mejor producción y a partir también de esto podemos relacionarlo con los procesos de conservación es decir de programas de conservación de reintroducción de especies que también trabajamos con ello todo orientado a los otros tenemos en estos momentos un compendio de investigadores cada uno expertos en determinados ámbitos en el caso de este simbolito quiere decir que trabajamos en tecnología y en mejora de la tecnología sistemas de recirculación patentes y cada uno su especialidad y además también tenemos pues PhD estudiantes personas de diversos países y además encantados de poder llegar a acuerdos colaboraciones e incorporarlos aquí para que hagan su pasantía su tesis o cualquier otro tipo estamos situados en el delta del Ebro que es la parte izquierda de España justo en la desembocadura tenemos un centro bastante muy grande con muchas instalaciones y además también tenemos otro centro que hacemos sobre todo innovación y fisiología molecular comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona nos financiamos como bien dije antes a través sobre todo de programas europeos que es lo que permiten a través de estos grandes programas mejorar los sistemas productivos obtener conocimiento y transferirlos también nos financiamos a través de proyectos live para la mejora y la reintroducción de especies proyectos específicos de la Unión Europea en nuestra comunidad y también con proyectos de colaboración y cooperación con entre el gobierno a través financiados directamente por el gobierno el 65% de toda nuestra actividad y el 35% restante tiene que ver con toda la actividad privada empresas internacionales que nos contratan para hacer actividad por ejemplo tenemos una gran relación con el grupo Marisol en Perú con el que hacemos muchas cosas muy interesantes desde hace muchos años algunos ejemplos de nuestra investigación pues son trabajamos sobre todo en fisiología comparativa molecular para entender cuál es el comportamiento de la reproducción de las especies y ver cómo podemos mejorar sobre todo los fenómenos de reproducción a través del conocimiento de la criopreservación de ocitos y esperma y sobre todo en el diseño de hormonas recombinantes no voy a entrar las mayores contribuciones son principalmente en entender cuál es la fisiología de los canales que permiten la criopreservación y la crioconservación el desarrollar mecanismos para diferenciar la calidad del esperma durante la maduración y sobre todo también en desarrollar tecnologías de preservación todo esto nos ayuda para mejorar los procesos reproductivos y como ven antes trabajamos con una amplia variedad de especies todas ellas marinas de peces trabajamos en especies que ya están establecidas como son la lubina y como son la darada y también estamos trabajando sobre todo en procesos de diversificación en mejora de la reproducción de peces planos como soleas anegalensis como la corvina argilosomus o el mulet que es esta especie que está siendo un poco la que nos está sustituyendo intentar entender cuáles son los mecanismos de mejora a través de cómo regulamos el uso la síntesis y la vitelogénesis de estos peces cómo desarrollamos estas tecnologías para mejorar la calidad individual de la puesta y la calidad de los huevos y las varillas y cómo todo esto nos contribuye a mejorar la producción el segundo gran ámbito como vimos antes que es de importancia es la nutrición de los peces principalmente buscando nuevas fuentes de proteína para los alimentos acuáticos los alimentos de los peces para generar los piezos principalmente con proteínas procedentes de byproducts o sea de subproductos de distintos tipos de industrias tanto terrestres vegetales animales como pesqueras la incorporación de micro y macroalgas y también de insectos como fuente de nuevos ingredientes tenemos dos grandes programas que están incorporando y que están evaluando distintas fuentes de producción de harinas de insectos y cómo estas afectan sobre todo a el crecimiento la calidad la salud y la seguridad alimentaria de peces tanto marinos como continentales y también utilizando pues por ejemplo fuentes como pueden ser harinas de levaduras o residuos procedentes de las cervecerías la levadura los residuos cerveceros son muy ricos en levaduras y esto permite tener una fuente de nutrición especialmente importante hacemos ensayos en vivo ensayos sobre todo para ver cómo afecta la digestibilidad y qué efecto tiene en los factores económicos importantes como son el crecimiento la conversión y el bienestar y cómo eso afecta a su vez en el ámbito medioambiental y cómo reducimos la contaminación y convergemos en un fenómeno que permita la agricultura marina de peces pues ser más sostenible y que al mismo tiempo vaya hacia adelante y al mismo tiempo también intentamos ver cómo todas estas fuentes diversas de ingredientes procedentes de cualquier otro tipo de industria y que asociamos a fenómenos de la economía circular o la reutilización nos pueden ayudar a hacer una alimentación más sostenible y bueno todo esto se transfiere y también estamos incorporando ahora un gran equipo que es el uso de nuevos productos o ingredientes orgánicos para hacer también producción orgánica producción orgánica que en Europa es así es producción ecológica por lo tanto estamos trabajando en otras fuentes de proteína procedentes sobre todo de cultivos ecológicos para impulsar la acuicultura ecológica que está teniendo una demanda realmente es orgánica lo que pasa que la legislación europea hace que la transición varíe pero lo que estamos haciendo es poner a punto fuentes de producción ecológica para incorporarlo dentro de los estándares de la producción de la agricultura y así tener un valor diferencial y cómo afecta vemos si tienen un efecto mayor crecimiento y lo estamos probando tanto en especies marinas como en especies continentales como son la trucha y otro gran apartado importante también es ver cómo los aditivos al cambiar de fuentes de nutrición cambia la composición nutricional ya no se habla tanto de dar de comer o de alimentar como de nutrir adecuadamente a los peces tenemos necesitamos entonces como hacen falta otros tipos de nutrientes lo que hacemos es incorporarlos y estamos buscando dónde están en qué fuentes se encuentran estos nutrientes estos aditivos que necesitan los peces para mejorar su salud para incrementar la calidad y la fuerza para que baje su mortalidad para que incremente su inmunidad y al mismo tiempo tenga un efecto directo en la economía productiva y estos ingredientes pues son de origen industrial por ejemplo derivados de la producción de oliva España es el principal productor mundial de aceite de oliva tenemos muchísimos recursos se obtienen componentes funcionales que se incorporan como fuentes funcionales y se les hace comer a los peces y vemos qué beneficios comporta por ejemplo también qué otros tipos de aditivos estamos utilizando y que tengan un efecto como pudieran ser el ajo el romero no sé cómo es el castellano en catalán la farigola y ver si todos estos ingredientes de origen natural pueden tener un efecto beneficioso en la salud de los animales frente a los principales patógenos que tenemos que son precisamente parásitos branquiales como es el spadeicotile que está afectando la dorada y ver cómo somos capaces de modular la respuesta inmune de la incorporación de estas fuentes aditivas para mejorar la salud de los peces y vemos cómo se expresa porque viendo la expresión de este efecto en la salud sabemos si hay que incorporar más o menos y si estamos bien o otros aditivos como hemos dicho procedentes de las fuentes como son en este caso la arriba otro de los grandes apartados que estamos trabajando porque lo demanda y es necesario es combinar el bienestar animal con la sostenibilidad como mediante incrementar el conocimiento y la transferencia que necesita la sociedad para aceptar que el consumidor acepte que efectivamente la actividad acuícola pesquera la agricultura marina es sostenible hacemos las cosas bien para sobre todo garantizar la salud del animal el impacto que tiene cuanto más bienestar más salud cuanto más salud menor uso de antibióticos más eficiencia y sobre todo incrementar la seguridad alimentaria y que llegue y que llegue un productor bien hecho estamos trabajando sobre todo en cómo sacrificar a los peces previo al sacrificio en el stannin stannin es el atontamiento el atontamiento que tienen los peces y lo que estamos haciendo son cómo contribuimos a mejorar la normativa europea actualmente en Europa los peces marinos digamos de aguas cálidas se acepta que se puedan sacrificar mediante inmersión en hielo eso produce un choque hipotérmico y los peces mueren por asfixia lo que estamos trabajando ahora es en un proceso mediante la utilización de distintas combinaciones de gases que lo que hacen es atontar a los peces y posteriormente se pueden sacrificar esto tiene dos efectos el pez no sufre tanto no se daña tanto y la calidad de la carne es mejor y además contribuimos en la mejora del proceso digamos del bienestar de los animales para que se hagan alguna idea hasta implantamos electrodos a nivel cerebral para ver cómo cuál es la respuesta podemos monitorizar a los peces para ver si su respuesta a estos gases y estamos intentando encontrar cuál es el punto de inconsciencia en el cual se aplique el sacrificio y el pez sufra menos todo esto son cosas que estamos haciendo porque nos la creemos y segundo también porque hay una demanda importantísima por parte del consumidor y por parte de la sociedad europea para garantizar el bienestar en los animales estamos también elaborando manuales y sellos para garantizar que las empresas cumplen con los indicadores de bienestar el IRTA como institución ya tiene indicadores de bienestar y sellos acreditados en toda Europa para porcino para pollos para ganado de leche e incluso para conejos y ahora estamos elaborando estamos en la fase final para elaborar el manual de cómo afectan a peces marinos cuáles son estos indicadores cómo se utilizan estos operacionales para finalmente llegar a la certificación del bienestar animal welfare que es un certificado IRTA y que nosotros proponemos también medimos el ejercicio para ver si esto afecta a la calidad de los peces y aquí es donde esto se liga con lo que hemos dicho antes sensórica datos internet de las cosas conectividad análisis de los datos de los muchos datos a través de la robótica a través de la conexión de sondas y sensores que es lo que se está trabajando ahora sensibilizar todos los procesos para poder medir adecuadamente y poder tomar decisiones y que esto tenga un menor impacto en la calidad el tercer hábito importante donde nosotros somos muy fuertes es en la salud animal trabajamos sobre todo en la gestión de las enfermedades infecciosas cómo tratarlas cómo tratarlas crónicamente y hacemos para ello nos hemos dotado de a través del manejo a través de la mejora de las formulaciones y de las nuevas fórmulas vacunales mediante dietas funcionales mediante dietos de diagnósticos y también a través de la expresión génica para ello lo que hicimos hace unos cuantos años fue dotarnos con expertos personas investigadores expertos en el manejo sobre todo de la epidemiología en el diagnóstico en el manejo en los factores de riesgo en la prevención y la inmunología y para adquirir ese conocimiento e incorporar científicos e investigadores nos hemos basado en todos estos proyectos que nos han financiado el conocimiento y también con empresas privadas que han apostado por esta mejora y lo que hicimos fue hace unos años fue construir una nave de bioseguridad nivel 2 única en estos momentos en Europa no hay otra planta con este nivel de bioseguridad y con estas características para poder hacer todos estos ensayos que tienen que ver con cómo a través de la mejora de la salud mejoramos el bienestar mejoramos la nutrición y mejoramos la producción en general de los peces marinos y podemos trabajar tanto con peces continentales como con peces marinos con peces de aleta como con peces planos también con moluscos con crustáceos y tenemos una unidad específica dedicada a retos bacterianos otra unidad dedicada a retos víricos y también una unidad para parásitos esto nos implica tener un personal altamente especializado cualificado y da muchísimo valor como hemos visto antes además también tenemos patentes hemos trabajado en tecnología creo que viene a continuación una respuesta cómo llegamos a nuestros objetivos también trabajamos en el ámbito marino en el ámbito de producción y para desarrollar todo esto lo que hemos hecho ha sido también desarrollar soluciones tecnológicas para que la mejora de la agricultura de peces marinos en estos ámbitos se pueda hacer a través de los sistemas de recirculación son patentes nuestras de hecho hemos hemos equipado y equipado muchos centros de investigación tanto de universidades como de centros de producción e incluso algunos centros de investigación de empresas privadas que quieren tener sus propios desarrollos y a través de estos sistemas de automatización de control integración de la información análisis de los datos pues nosotros les facilitamos que tengan digamos una adquisición de conocimiento elevado y también soluciones de automatización que puedan servir para la investigación pero también para la producción agrícola y estos últimos años también hemos puesto a punto y estamos trabajando sobre todo en sistemas de cultivo acuapónicos pero con sistemas de cultivo acuapónicos pero en entornos hipersalinizados estamos produciendo lechugas estamos produciendo tomates estamos produciendo pepinos berenjenas pero en agua salina no en agua dulce y también estamos produciendo salicornia plantas que viven en entornos salinos a través de precisamente la utilización de especies como es el mugil de baja cadena trófica que alimentamos con los subproductos procedentes justamente de la producción acuapónica así cerramos el ciclo también hemos estado trabajando en diaflux sistemas combinados de producción de lacostinos con tencas generación y bueno y muchas más otras cosas he ido muy rápido lo lamento muchísimo pero es que el tiempo se nos escapaba y no quería dejar de compartir este al menos esta visión de cómo está avanzando digamos el conocimiento de la acuicultura marina específicamente de peces en el ámbito y cómo se transfiere todo este conocimiento cómo hacemos cosas para que la industria siga creciendo y siga teniendo conocimiento muchas gracias a todos y todas las asistentes por haber tenido este rato y ser tan activos preguntando y tan ansiosos la curiosidad es una fuente primordial dentro de la acuicultura nunca dejen de ser curiosos pregúntesen siempre todos cómo pueden hacer mejor las cosas un abrazo muy grande y hasta la próxima un abrazo muy grande